¿Qué es el medicamento de marca? ¿Qué puede pedirle al médico que prescriba un medicamento de marca o puede pedirle a su farmacéutico que dispense un medicamento de marca? Y es que la marca identifica inequívocamente un determinado envase. Esto tiene ventajas. Tiene ventajas a nivel general en el ámbito de la farmacovigilancia, que permite adscribir una determinada reacción adversa a un determinado medicamento, pero sobre todo tiene ventajas a nivel individual porque permite la continuidad del tratamiento. Cuando un paciente está tomando un mismo medicamento de marca durante un tiempo, no se produce un cambio en la forma, en el color, en el tamaño de los envases. Esto es muy importante en personas de data avanzada, en pacientes polimedicados. En un país donde el 50% de los pacientes crónicos tienen dificultades para seguir el tratamiento. En definitiva, la utilización de los medicamentos de marca no es perjudicial desde un punto de vista económico, ni para el sistema ni para el paciente, porque están al mismo precio que sus genéricos, y es muy recomendable para los pacientes porque da una continuidad muy necesaria a los tratamientos.